A veces, el pensamiento más atrevido se queda en el más obsoleto y errante de los propios sentimientos que han dejado de estar para transmutar y ser reflejo, como no puede ser de otro modo, de la realidad que ya ha sido soñada. Cuando te despiertes, deja que tus recuerdos de la noche se hagan paso entre tu despertar y pon atención a cada instante que percibes, pues se muestra a ti para revelarte cada uno de tus secretos que a voces en sueños pides recordar, siempre en amor agradecida a su nada.